El director, como es la palabra, es un tema meramente operativo, el patronato es el que le va a dar esa visión, es el que le va a dar ese trabajo de asesoramiento, de claridad, de transparencia, de rendición de cuentas y hay toda una estructura operativa. Y hay que recordar esto, hay una dirección de ferias, espectáculos y paseos turísticos de Durango, que no solamente es el tema de la feria de Durango, tiene que ver con infraestructura turística como espacio, constitución, teleférico, puente de minería, las instalaciones del pueblito, en donde todo eso requiere mantenimiento, donde requiere promoción, donde requiere estar haciendo un trabajo constante. Ese trabajo sigue, sin lugar a dudas, dándose. Hay una estructura humana, una estructura también financiera, una estructura de trabajo anual. Ya hay un presupuesto también asignado, como todas las demás secretarias y direcciones, y tiene una junta de gobierno en donde el secretario, en este caso su servidor, funge como suplente del señor gobernador y donde se ven todas estas cuestiones. El patronato de la feria nacional Durango será encargada de darle esa visión a lo que es la feria de Durango, lo que es ver espectáculos, lo que es ver el tema comercial, industrial, y va a tener esa visión de acompañamiento y asesoría. También es un patronato que no tiene una asignación económica y que no tendrá ningún sueldo, lo están haciendo de una manera de sociedad civil. Entonces creo que se complementa muy bien esto, ese es el funcionamiento en las ferias, que tienen mucho más éxito de trabajo y así será ir trabajando. La reducción de días, la duración de la feria, porque serán únicamente 15 días y antes ya estaban manejando de 24 días. ¿A qué se debe esta reducción? Mira, pues yo creo que la economía de la ciudad del estado no da para mucho, al contrario, cuando la feria ha sido de tantos días, era una queja constante que por qué duraba tantos días cuando la economía no da. Pero déjame decirte, aquí son tres fines de semana, la propuesta que se está haciendo, tres fines de semana con dos semanas. Lo que se está eliminando como sugerencia sería una semana que a verdad ya era muy desgastante y donde muchas veces la calidad de los mismos eventos durante tantos días no tenía un atractivo. Aquí se busca que los tres fines de semana y las dos semanas cada día tenga un atractivo muy especial cada día para que la gente vaya y no demeritar la calidad de los festejos. Al contrario, de mayor calidad, pero cuidando también la economía de los ciudadanos.